¿Quién estudia con eso en particular? 10 más, 13, y el mío es que no es todo el resto, ¿no? ¿Vas a ver a la universidad? Ah, muchachos, ¿cómo es el latino? ¿Quién me dice que es extintor? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Extintor. ¿Quién me dice que es extinguidor? ¿Tú estás tratando con otro? ¿Quién me dice lo que no levantó la mano que es? No saben, ¿no? Por eso estoy preguntando. Ustedes saben que usar la palabra extinguidor y la palabra extinguidor. ¿Quién dice acá de las dos cuál es la verdadera? ¿Quién dice que es extinguidor? Se refiere a dos palabras. Dos palabras que tú escuchas siempre. Tú cuando llegues y dices, oh, agarra el extinguidor, ¿sí o no? Por eso te digo, ¿quién me dice que es extinguidor y quién me dice que es extinguidor? ¿Cuál es la palabra verdadera? ¿Por qué? ¿Por qué no es extinguidor? Extinguidor es el que la quita. Muy bien, ¿no? ¿Cómo te llamas? Ya tú haces. Es extintor la palabra. ¿Por qué es extinguidor? Porque el que maneja es el extinguidor. ¿Correcto? Es el aparato brutal que sirve para combatir amados de incendios, no incendios. Esto sirve para combatir cuando recién se inicia un incendio. Vale decir algo chico. ¿No? Ahora no vas a ir, pues, hasta que pasa una casa y por su extinguidor, el fuego te va a hacer así.